¡Hola! Estás en Emilius VGS. En este video te mostraré lo nuevo de Spark R, versión 103, que tiene interesantes características para mejorar nuestro proceso de creación. Y además, ahora tendremos una página especial para mostrar nuestros filtros. Te mostraré detalladamente cada uno de estos puntos. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Iniciamos con el resumen de contenido. Ya sabes que cada vez que tengamos una actualización, aparecerá una ventana indicándonos lo nuevo. Instalaremos la nueva versión. Mientras tanto, vamos a leer el Change Log. Veremos que ahora existe un preview del Shader Render Pass. Nos comentan que han agregado una manera más fácil de utilizar LUTs en nuestros filtros. También han habilitado la capacidad de copiar, cortar y pegar patches entre diferentes proyectos. Esto de verdad es algo que facilita nuestro trabajo. Y por último, vemos que ahora tenemos más información sobre cómo crear objetos 3D. ¿Cuál de estos elementos te interesa más o crees que es más relevante? Deja tu opinión en los comentarios. Para conocer cómo funciona este preview del Shader Render Pass, vamos a crear un proyecto desde cero. En Camera, utilizaremos el Texture Extraction. En Device, usaremos la opción Render Pass. Ahora, dentro del patch, ya podemos llamar al Shader Render Pass. Lo conectamos. El Shader Render Pass tiene una flecha. Presionamos y veremos el cuadro del preview. Por ahora está en blanco. Vamos a agregar el Camera Texture al patch. Luego, conectaremos con un Multiply. Este Multiply debe ser de color. Elige el color que desees. Y listo, conectamos todo. Ahora, puedes hacer cambios dentro del Shader Render Pass. Este es un ejemplo simple. Al hacer temas más complejos, verás la importancia de este preview. Sigue experimentando. Ahora, veremos el tema del color LUT. Quizá agregar LUTs sea uno de los temas más usados en el mundo de la creación de filtros. Acá podemos ver la documentación de cómo podemos agregarlos. Checa todo el contenido. Ahora, Spar R soporta el RAW Format. Es decir, 32 cuadros en una fila. Guardaremos esta imagen en PNG. Ahora vamos a Spar R para explicarte el procedimiento. Tenemos que entrar a Add Asset. E importamos un color LUT. Luego, seleccionamos nuestro ejemplo. Listo, hacemos clic derecho al mencionado LUT y utilizaremos la opción Apply to Camera. Perfecto. Este proceso de implementar LUT ahora utiliza el Scene Render Pass. ¿Qué te parece? Vamos a importar otro. Arrastramos un nuevo archivo. Cada LUT aparecerá conectado con su patch llamado Color LUT Shader. En este caso, solo queremos conectar el PNG al ya existente patch. Lo haremos de esta manera. Ya sabes, el proceso ahora mismo es más sencillo. Dejaré todos estos archivos en mi Patreon. En estos momentos, veremos una actualización interesante. El hecho de copiar, cortar y pegar patch entre diferentes proyectos de Spar R. Tenemos este primer ejemplo, con varios patch. Copiamos uno y lo pegamos en el otro archivo de Spar R abierto. Es un proceso salvador. Mira lo fácil que es. No se olviden que existe documentación algo más detallada de cómo crear correctamente objetos 3D para importarlos bien hacia Spar R. Tienes que leerlo con detenimiento. Lo que veremos en estos instantes es la plataforma que mejorará la difusión de nuestros filtros. Dentro del Manage FX de Spar R, veremos dos nuevos espacios, Gallery y Portfolio. Básicamente, Galería es la página donde podemos encontrar el trabajo de destacados creadores de filtros. Existe una gran cantidad de ellos. Lo interesante es que podrás contactarte con ellos o seguirlos en sus redes sociales. Podemos elegir un filtro, por ejemplo este. Y probarlo directamente desde nuestro Instagram. Ahora, te preguntarás, ¿cómo yo puedo aparecer allí? Primero, debemos activar nuestro portafolio. Cuando entres por primera vez a esta sección, tendrás el portafolio en privado. Tendremos que personalizar con una breve descripción. Y sobre todo, hacer modificaciones de ubicación de nuestros filtros. Elige el más llamativo o el que más te guste en los primeros lugares. Cuando completes todo, pon tu portafolio en modo público, para difundir tus trabajos en redes sociales y, por supuesto, compartirlo con tus clientes. Y, ¿qué te pareció? Explota tu creatividad con estas nuevas funcionalidades. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Bye.